muy buenas esto es después del poema y tenemos el lujo de tener hoy un invitado muy especial pedro chillón de mundo chillón bienvenido muchas gracias y tenemos también a marina marina hola qué tal cómo estamos bueno es un placer tenerte aquí te hemos llamado porque nos ha llamado mucho la atención cómo ha influido en la forma de sentir que tienes y en tu experiencia tu proyecto de mundo chillón qué formas de sentirte ha cambiado yo creo que los cambios del proyecto son una consecuencia de cambios míos creo que el proyecto tiene una parte un espíritu un poco punk y no de meter los dedos en las llagas y de incomodar y todo esto y al principio pues supongo que como todos que al principio estamos un poco más inmaduros pues hacia una serie de cosas con el tiempo me he dado cuenta que se puede meter los dedos mejor o sea por ejemplo no sé uno se ve de joven y no es difícil encontrarse siendo un bocazas no entonces sí es verdad que no ya por por cómo lo puede recibir la gente sino por cómo lo veo yo a través del tiempo cada vez intento pues sí pues hacerlo mejor esto es ahí hay una definición de diplomacia que me gusta mucho que creo que es muy punk y que es mandar a alguien a tomar por culo y que te dé las gracias no pero claro normalmente cuando te estás quejando de algo de no te estás quejando de la persona sino de actitudes y cosas por el estilo entonces si puedes conseguir quitar el el foco de algo que ha hecho alguien en concreto o que te parece mal a centrarlo en una actitud que incluso hasta tú mismo lo has tenido en algún momento entonces creo que que con el tiempo por una propia gusto mío que ha ido evolucionando intento que aunque se señalen más los pecados y no tanto los pecadores y cuando me centro en el pecador me centro en todos porque todos somos el gilipollas de alguien sabes todos en algún momento hacemos lo que criticamos no desde un punto de vista de justificar pero sí de comprender que al final son las circunstancias en las que ponen a veces a la gente a hacer ciertas cosas aunque haya posibilidades de estar un poco más fuerte y no caer pero sí yo creo que por ahí ha cambiado y el proyecto al principio era una parodia muy enrevesada y creo que con el tiempo se ha ido simplificando un poco aunque quizás yo ya de por sí soy tan enrevesado que que esa simplificación no acabe de ser un resultado muy simple no hay muy minimal esa ironía o ese sarcasmo es lo que te gusta desarrollar para para redimirte o para volver a ser tú a través del de tu trabajo a ver lo de la ironía es como lo que sé por ejemplo en la mancha le ponen pimentón a todo no pues yo le pongo ironía todo es como un ingrediente que está muy transversal me di cuenta que hasta en los temas que no son deliberadamente irónicos acaban curándose cosas y yo creo que eso es porque bueno bueno ahí no sé hasta los sentimentales no sé hasta en los más sentimentales en por ejemplo en las cosas que nunca te dije yo creo que hay dos o tres similes o figuras que utiliza que en el fondo tienen un poco de de ironía no de contradicción y cosas lo que pasa que no es una canción en la que eso esté en el primer plano pero está en todos los lados porque al final tanto la ironía como las sensaciones la sensibilidad todo está siempre lo que pasa que a veces nos fijamos más en un rincón que en otro y en mi caso es casi siempre no puedo evitar que me salga algo mona creo que marina además tenía alguna pregunta sobre claro porque pedro yo bueno yo me encargo aquí en este programa de cuidar al invitado porque mi sección se trata de los cuidados entonces para empezar queremos que estés a gusto y yo quería darte las gracias vale porque yo creo que lo que tú haces ser cantautor y hacer canciones y hacer arte y también tienes un proyecto autogestionado del que nos gustaría que hablaras un poquito si te apetece pues al final eso es cuidar porque en realidad pues no se va a la mierda y si por lo menos tenemos canciones pues nos vamos a la mierda pero por lo menos tenemos canciones y tenemos arte y eso me parece algo indispensable entonces yo te quería dar las gracias y también de mi parte principalmente te quería las gracias porque la canción de las cosas que nunca te dije me acompañó a mí hace muchísimos años cuando yo era joven e inocente me acompañó a mí durante muchísimo tiempo y me sirvió y creo que es una canción que se ha convertido que la han hecho propia muchísimas personas y quería que me contaras un poco porque se han hecho muchísimas versiones de esta canción no esta canción es tuya tú la creaste y luego la ha cantado muchísima peña ya no sólo que la hayan hecho suya personas como yo sino que además se han hecho muchísimas versiones no si es la canción que más de las que yo he hecho que más más ha llegado supongo tampoco uno sabe de lo que hace que es lo que más va a conectar con la gente y bueno en este caso pues sí y la han hecho muchos compañeros y me parece bien es una de las cosas que pueden pasar con una canción al puede pasar muchas no no sé es que me parece tan natural que si algo pasa así suceda así y que los compañeros la hagan bueno por lo que sea esa canción pues tendrán planos míos pero igual es una de esas canciones que además tiene planos que comparten con mucha gente cuando a veces te cruzas y supongo que eso es lo que tiene ese tema que ha hecho que sea de los más escuchados y cómo te sientes que una canción tuya algo que tú has creado porque yo por ejemplo que hago poemas y los creo ahí en mi intimidad algo tan propio tan personal y tal que sale tal de dentro cómo te sientes que esa canción se haya hecho de tanta gente y que tanta gente la haya hecho suya algo tuyo siento como cada persona que la hace o que hace una referencia y ya o lo que sea es como si tuviera o sea de repente mira de algún modo he conectado con esta persona también o hay una conexión con esta otra persona no es como es como si tu mundo se hiciera un poco más grande claro es conectar al final sí 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 creo que puede ser cada vez sí es como decir vale pues si esta persona que no conocía ya estamos conectados por algo bueno pedro y tú cantas compones haces canciones tu proyecto ha evolucionado mucho con el tiempo y como cantautor crees que el tema de los cuidados y del amor mueve de alguna forma tu carrera crees que esto te influye de alguna forma como que es lo que mueve tu carrera es que para mí el tema de los cuidados puede estar en cualquier cosa que haga o sea hacer un concierto para un público es como como cocinar lo que sea o como llevar a la gente de visita por tu pueblo y contarle o sea al final tú tienes una serie de ingredientes un lenguaje en este caso las canciones y y para mí cuando tengo el público delante o cuando hago las canciones y lo demás lo que intento es pues llevarlo de viaje en cierto modo sabes que que sin moverse de la silla a través de los elementos que yo tengo pues prepararles un menú y que queremos una pequeña vuelta al mundo o al mundo chillón a través de las canciones o sea yo me concentro un poco en intentar que vivan una experiencia cuando alguien se está preocupando hacer algo para los demás es entramos en el mundo de los cuidados pero sí creo que que prácticamente casi cualquier oficio es está en el mundo de los cuidados o sea un cantautor pues sí un cocinero un fontanero o no sé cualquier es más una actitud el tema de los cuidados que que tareas concretas hay algunas que siempre nos vienen a la cabeza no es de un sanitario que está centrado en los demás totalmente pero casi todos los oficios que resuelven cosas para la gente o que aportan cosas a la gente yo los considero que son cuidados y siempre que tengas actitud también lo puedes hacer en parte bueno incluso hasta hasta pueden ser autocuidados si estás haciendo algo que te pide el cuerpo o que necesitas en el momento que somos personas y nos conformamos en una sociedad no son necesarios muy necesarios los cuidados aunque el sistema diga lo contrario no en cierto modo porque al final creo que estamos en un sistema que a lo mejor no se fomenta tanto no se valora porque el sistema económico que al final valora otra económicamente otro tipo de actividades mucho más que las relacionadas con los cuidados y con cuidarnos entre nosotros y con que al final pues no nos vayamos a la mierda como personas humanas si culturalmente a veces acabamos teniendo modas o modos que son un poco antinatura sin embargo el tema de los cuidados yo creo que lo da la naturaleza está en la naturaleza humana son este tipo de cosas que por mucho que la moda vaya en contra al final siempre van a flotar pues bueno yo tenía que una cosa que quería que hiciéramos vale pero antes de llegar a esto porque tengo mucha publicidad que te quería hacer una pregunta compleja bien a cuáles serían los los ingredientes de tu música a ver yo creo que parte parte de la observación yo soy una persona que estoy siempre observando cosas y parte de una necesidad de explicar todos tenemos la necesidad de explicar necesitamos explicaciones sean o no ciertas vale muchas de las búsquedas que tenemos y de los tics que tenemos y de los estímulos que nos mueven son para lograr tener una explicación una vez que tenemos una explicación nuestro cerebro descansa entonces yo creo que que esto es un motor principal observo intento explicar y en las canciones es como bueno una exposición de esa observación y a veces un poquitín de conclusiones a veces intermedias y a veces definitivas pero realmente lo definitivo es muy caduco y yo creo que sí que intento lo mismo que intento explicarme a mí pues luego se lo cuento a los demás por si les valen esas explicaciones para juntar con las suyas y luego hay rasgos de la personalidad como hemos hablado antes del tema de la ironía del humor que creo que es una herramienta súper útil para no quedarnos atascados a veces en en obsesiones y en y en enfoques que que son negativos el humor desatasca un montón o sea tú puedes hablar una vez que has establecido ese contrato tácito que hay en el concierto de vamos a reírnos y demás puedes hablar con personas de cosas que y tratar temas que si nos pusiéramos en serio sería imposible ya sería duro y sería imposible hostil no estaríamos como en twitter con un garrote cada uno y dándonos en la cabeza sin embargo una vez que has hecho ese contrato de bueno que yo creo que antes se tenía más el tema de vamos a teorizar vamos a manusear conceptos vamos a hablar de una cosa vamos a ver argumentos sin llevarlo tanto a lo personal claro ese contexto a veces pues se pierde y se quedan sólo las frases en las frases rotundas frías que te dan en la cara y cuando hay algo que es un contra argumento no lo ves como como vamos a abrir otro enfoque y a ver qué pensamos de esto sino como o como un golpe que te dan en la cara y demás en un concierto todavía puedes establecer esa esa habitación acolchada donde donde podemos darnos de cabeza contra diferentes conceptos que sabemos que son inocuos sólo vamos a pensar en ellos vamos a ver qué nos provocan y puede ser un poco un bálsamo el darse cuenta de que en realidad todo el mundo no sale había una peli que se titulaba se titulaba una pistola en cada mano hablaba un poco de como los hombres se se manejan a la hora de contar sus cosas pero está esta metáfora de una pistola en cada mano de estar siempre alerta y esperando ver qué quieres decir con gracias no como que por favor no este tipo de movidas de si encuentras un espacio donde donde eso se desactiva como te digo con el humor igual puedes estar riéndote de de desacuerdos cuando hay ese esa cámara colchada ese ese contrato tacito con con el público en el que decirme vamos a reírnos un poco de todos igual empezó yo riéndome de mí y entonces ya me he ganado el derecho a que nos podemos ir viendo oportunos de cada uno si le quitas el contexto eso es la tercera guerra mundial humor son cuidadas para vosotros sí yo creo que sí yo claro son muchas capas yo creo que sí y también depende el cuando el como el donde el contexto depende mucho porque hay cosas que pueden ser graciosas y además de ser graciosas de ser una putada vale que a veces a veces tenemos que con unos límites no hay cosas que objetivamente graciosas y que son una putada esto es así no entonces pasa que como cuando se habla de separar la obra del autor a ver esto es una mierda pero es gracioso por eso existe el humor negro no otra cosa es que tú realmente además estés alineado vale y estés de acuerdo con eso puedes estar en contra de hecho a veces se intentan denunciar algo a través del humor negro poniendo una burrada muy burra para que se evidencia que es una burrada y alguien que no tiene ese contexto de repente dice no lo estás estás haciendo apología en vez de crítica y esto es muy fino en una línea muy fino y entonces claro el tema es si tenemos un contexto y tenemos tiempo suficiente para decir mira esto es execrable y es gracioso vale pero estamos de acuerdo en que no nos gusta pero estamos de acuerdo en el gracioso porque a veces pasa no hay cosas como las contradicciones que son graciosas vale de repente lo utilizas en un tema con el que no está de acuerdo y esa contradicción es el mismo mecanismo del humor que te ha hecho gracia en otro caso y puede ser gracioso pero igual no puede tener ninguna gracia desde el punto de vista del contenido vale entonces poder separar en el sentido de decir vale no estoy nada de acuerdo con esto reconozco que gracioso no apetece hacer chistes de esto o no apetece de esto si antes no hemos puesto el contexto estoy pensando en educación del capitalismo sí tú también estás pensando no no pero por ejemplo hay alguna otra que todos hemos dicho pero pedro estudió economía y bueno luego a través del trabajo y del proyecto de que nos queda la vida se centró en el proyecto de mundo chillón entonces esto es una una contradicción muy vital que creo que trasciende a tu trabajo y que se nota y que es es bello porque todo el mundo habitamos contradicciones y compartirlas en espacios sociales en un espacio público donde en de seguro o seguro es claro yo creo que es una contradicción fabricada fabricada por 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 digamos una convención cultural aunque ha chacado a la economía una serie de de atributos pero bueno esto tan monido de otro x es posible otra economía es posible no lo lleva siendo toda la vida lo que pasa lo que pasa es que el foco muchas veces está solo en una parte o sea es lo que se ha dado en llamar economía ortodoxa vale es una apropiación de la palabra ortodoxa porque en la tele tú sólo vas a ver ciertos economistas que hacen economía ortodoxa lo pongo entre comillas vale y cuando traen a alguien que con otro planteamiento casi siempre traen a alguien con un papel con un gorro de papel albal en la cabeza sabes con alguien alguien muy excéntrico para que parezca que la alternativa a la ortodoxia es una locura pero sí que hay muchos economistas con otros enfoques incluso utilizando el mismo aparato analítico de los ortodoxos que te pueden llegar a unas conclusiones diferentes pero claro estos no están en el foco y nunca los van a llamar a la tele en la tele tengo que llamar a alguien que desautorice aunque de algún modo haga que sea una caricatura las alternativas serias que hay por eso yo creo que cuando hablamos de contradicción entre ser economista y cantautor lo que sé en realidad es porque tenemos un marco cultural que nos ha hecho asumir que es incompatible aunque de algún modo no encaja pero porque no va a encajar yo me tiré 10 años preguntándome eso porque porque había asumido la pregunta que culturalmente se nos plantea que eres economista o cantautor y luego ya me di cuenta después de 10 años que si no había una respuesta después de haber estado mucho tiempo rumiando y demás es que a lo mejor la pregunta está mal sabes es como se dice en que quieres trabajar o vivir es decir a 10 años preguntándome si quieres trabajar o vivir es decir no porque no te preguntas si la pregunta está mal ya te has puesto un marco vale que es imposible de conciliar y que te va a generar siempre un montón de contradicciones y nunca vas a encontrarte a gusto y demás porque quieres encajar en algo que no existe vale es que igual la pregunta es un unicornio no existe y te pones a perseguir la respuesta y te tiras de una vida de frustración porque es que realmente de entrada es que es una cosa que es una paradoja algo irresoluble porque esa pregunta no es natural y no tiene sentido qué pasa nosotros culturalmente como podemos idealizar nos hemos inventado una pregunta y ahora queremos que el mundo encaje ahí Pedro y hablando de al hilo de todo esto como ha comentado Sergio tú tienes una canción que se llama Capitalin y yo justo la estaba escuchando ayer y me vino a la cabeza un poema que no sé si conoces que es de Ana Pérez Cañamares que es un poema que me flipa y me gustaría que lo leyéramos aquí y a raíz de este poema que hablaras un poquito también de tu canción en comparación con este poema y demás ¿te parece? vale pues he cortado un cacho porque es un poco largo pero aún así creo que ha quedado un poco largo el poema se llama Capitalismo de Ana Pérez Cañamares el hombre cebozo y trajeado se cuela en nuestra cama cada noche después de follarse al universo viene a susurrarnos nanas su excepción por nosotros no descansa nunca en nuestros sueños nos persigue con su disfraz de perro de vendedor, de cura, de espiga de trigo, de pistola en el bolsillo su disfraz de muerte, su disfraz de vida sé que tú le gustas con ojeras yo le pongo cachondo cuando estoy cansada me quiere flaca aunque me tienta con chucherías y a ti elegante aunque te duelan los huesos cuando estamos a punto de enfermar por agotamiento nos premia con unas vacaciones y nos tiende los billetes como el cazador lanza un hueso al galgo que ahorcará mañana dice que mis enemigos son aquellos que quieren lo mismo que yo porque no hay bastante nunca hay bastante para todos y nos cobra por lo que es nuestro por el agua de la lluvia, por el sol y la arena por las claras del bosque y los manantiales envenena la comida con que me alimenta me prohíbe fumar mientras engorda mi ansiedad y me quita los chupetes que podrían consolarme provoca mi llanto y después me obliga a maquillar las señales de tristeza si me pongo rebelde ríe paternalista cuenta que él también pasó por esa época y mi rebeldía la rebaja a moda que luce en camiseta los sábados por la mañana cuando baja a comprar los croissants y el periódico en él me da cada detalle de cada asesinato de todas las guerras, de las violaciones y los golpes de estado pero tanta información me deja sorda y ya no escucho no escucho los crujidos ni los llantos en voz baja las señales desde el moronamiento y él calla que cada muerte, cada herida las mujeres violadas y las que sufren torturas todos recibieron su visita antes de convertirse en lo que son ahora y yo tengo que darle las gracias porque tú eres una mujer moderna grita animoso de las que habla inglés trabaja en casa y en la oficina va al gimnasio y aparenta menos edad de la que dice el DNI tienes nociones de pedagogía aunque apenas veas a tus hijos un día, no sé cuándo yo le voy a cobrar sus cadáveres las humillaciones el secuestro de la inocencia el esporio de los sueños yo le voy a cobrar no sé cuándo y la primera apuñalada que le voy a meter va a ser por las caricias que no nos dimos por los polvos que no echamos tú y yo cada vez que se cuela en nuestra cama y nos dice que mañana, mañana, mañana mañana el despertador sonará a las seis y media y veinte minutos más de sueño nos harán mejores soldados a su servicio te lo juro mi amor una apuñalada por cada polvo que nos robó y luego ya el resto por los presos, por los indigentes por el dolor que no merecemos sufrir ni ver por los campos arrasados por los animales que se hacinan por los niños que trabajan por los ojos que se cierran por el cansancio y la muerte por el tiempo que no volverá por la vida que nos robaron por la vida, mi amor por la vida Ana Pérez Cañamares entonces justo yo estaba escuchando tu canción anoche y me vino a la mente este poema y lo releí ¿qué te parece? ¿qué podemos comentar acerca de este poema y de tu canción? puntos en común, venga al final es poder ver el contexto y demás porque el capitalismo es millones de cosas y al final yo creo que se está convirtiendo en una percha donde colgar un montón de miserias ¿vale? ya nos hemos puesto todos de acuerdo y le colgamos un montón de cosas a veces hasta hay nosotros tenemos un impacto en nuestro contexto en el que sea pero no todo depende de nuestro impacto es una mezcla de cosas y bueno está la historia está del capitalismo de que tú puedes ser lo que tú quieras vale esto igual es una simplificación que muchas veces nos lleva a un a una espiral nociva en potencia tú puedes ser lo que tú quieras pero no todo depende de ti también pasan otra serie de cosas que pueden hacer que sea muy improbable que te quites hacer lo que tú quieras no sé es una mezcla claro aquí todos somos pobres porque queremos claro a ver todos tenemos un impacto y todos podemos modular un poco el mañana pero no va a depender solo de lo que nosotros hagamos nos podemos acercar pero podemos quedarnos a mitad del salto en el centro del precipicio ¿no? que te perdonamos y que termina en el contexto y hay una pequeña un pequeño detalle sobre el que te quería preguntar tu opinión que es que tendemos muy a menudo a declarar el paradigma de nuestro contexto global como el capitalismo definir el capitalismo como el paradigma de nuestro contexto global y me parece feo me parece que somos muchas más cosas me parece que somos música que somos... y una cosa que se nos olvida el capitalismo lo hacen las personas ¿vale? que igual es tiene mucho que ver con lo que le pasa a las personas cuando nos convertimos en insectos sociales ¿no? en cuando cuando ya pasamos a una escala en la que estamos actuando como como un enjambre ¿no? ahí hay muchos planos yo a veces lo veo como que se simplifica muchísimo yo yo me doy cuenta de que hay ciertas dinámicas el capitalismo se parece mucho como si estuviéramos siempre en un estado de alerta y de estrés dentro de nosotros evolutivamente hay ciertos estados que sirven para para huir del peligro para pero a veces pasa como el refrán este que dice que cuando cuando el camino se acaba el burro sigue ¿no? entonces el capitalismo nos tiene siempre a un nivel de de activación y de productividad que igual en algún momento de la existencia tiene sentido ¿no? cuando hay una amenaza existencial y tenemos que apretarnos todos el cinturón como se dice pero es que ahora mismo estamos en un contexto en el que gracias a la organización social y la tecnología con una fracción de la gente que puede y quiere trabajar se produce de sobra para que todo el mundo tenga lo básico para vivir ¿vale? o sea ahora o sea no nos hemos dado cuenta de que ya no tenemos una amenaza existencial no nos hemos dado cuenta de que ya no tenemos hambre en el sentido colectivo ¿no? tenemos suficientes recursos ya los producimos ya no hay motivos de escasez pero el capitalismo vive de la escasez y seguimos viviendo como si hubiera escasez y seguimos poniéndonos al límite para producir cuando en realidad ya hay suficiente ¿se podría repartir el trabajo? ¿vale? ¿cómo están las cosas? pues se podría repartir y de repente la gente que está trabajando no tendría que estar a ese nivel de estrés y la gente que no está trabajando pues podría estar también ahí contribuyendo porque habría un par del trabajo para él es que ahora mismo estamos en un momento en el que con una fracción de la gente que quiere y puede trabajar se produce de sobra ¿qué pasa? que la forma que tiene el capitalismo de hacer que la gente se pueda cubrir las necesidades que es a través de un trabajo y un salario en un momento en el que por un lado hay de todo y por otro lado no hay trabajo para todo el mundo ya es ineficiente para que estemos todos más o menos bien cuando en realidad podríamos deja muy poco margen de bienestar pero sí que me parece muy bello y muy interesante la forma que tienes de reivindicar el espacio de ser uno mismo de encontrarse de tener todo el espacio dentro de donde todo va independientemente el problema hay un problema con la economía ortodosa que es que para ser científico tú tienes que poder medir las cosas de una forma estándar para poder compararlas y para poder sacar datos tendencias evoluciones y demás ¿qué pasa? que esto deja de lado y esto la economía también lo estudia todas esas cosas que son difíciles de medir y hace poquito que la COE había dicho que países como el nuestro los nuestros podían tener un 15% de PIB directo con la cultura que me parece brutal porque no llega al 3 el tema es que depende de cómo se mide ¿son rentables los cuidados? claro ahí está en el momento en que pudiéramos medir aunque esto puede ser una entelequia o una utopía los cuidados igual nos daríamos cuenta de algunas cosas por ejemplo un ejemplo muy práctico según la contabilidad nacional para calcular la riqueza que se genera en un país hay varias formas de calcular alguna de ellas es cuánto se compra o cuánto se vende en un año en un país vamos a valorarlo así vamos a coger el sistema sanitario de Estados Unidos y el de España como todo es más caro en Estados Unidos sobre todo el sistema sanitario te va a salir que el sistema sanitario en Estados Unidos genera mucha más riqueza que el que genera en España porque aquí solo podemos metir los salarios que se le pagan a los sanitarios y los gastos de las materias primas no hay una venta posterior que genere un margen con lo cual va a ser menos claro y si nos ponemos a mirar el número de intervenciones esto sería a lo mejor una medida de productividad mucho más eficaz y es que igual resulta que es mucho más productivo si nos ponemos a mirar el número si los trabajadores están más sanos van a tener menos pérdidas de jornales por enfermedad si la gente está más sana va a poder trabajar hasta más años de repente te pones a mirar estas cosas que no se cuentan y dicen no es que los Estados Unidos producen mucho más riqueza en la sanidad dicen no porque produce mucho más transferencia de rentas pero es que no hay tantos no hay tantos trasplantes de órganos como aquí no hay tanta atención vamos a medir eso la gente vive menos y la gente vive menos por ejemplo me vas a decir que es más productivo un sistema sanitario en el que la gente vive menos produce más dinero probablemente produce más bienestar hay otras formas y esto es totalmente consistente con la economía ortodoxa lo que pasa es que no vas a ver a un economista contando esto en la tele verás a un señor como he dicho yo que si es alternativo tendrá un gorro de papel albal en la cabeza y empezar a hablarte de gilipolleces para desprestigiar las visiones alternativas rigurosas que sí que las hay oye Pedro y para rebajar un poquito así la intensidad del tema y para esa cosa un poquito menos tracés dentales yo te quería preguntar tío ¿cuál es tu anécdota más loca en relación a tu carrera musical? ¿tienes alguna cosa así alguna anécdota loquísima que puedas compartir aquí ahora? sí han pensado un montón de cosas me imagino que tendrán muchas pero estoy pensando en dos anécdotas que para mí están conectadas dale dale que uno aparentemente peor momento y aparentemente mejor momento porque creo que a veces a los compañeros a todos nos angustia cuando la cosa parece que en un momento dado no ha ido bien y luego pues tienes el subidón de cuando las cosas parecen que han ido bien pero al final la vida o sea hay una cosa en estadística que es la regresión a la media que es que cuando un día te ha ido muy mal o un día te ha ido muy bien seguramente el siguiente será más cerca de la media y será o mejor o peor que el anterior según lo bien que te haya ido una vez fuimos a tocar a un sitio de rebote para sustituir a alguien nos llamaron y nos dijeron es que se nos ha caído esto si podéis venir y demás y estaba preparado para una banda muy grande y nosotros íbamos a dúo ya va cerca pudimos hacerlo y bueno para cubrir eso y ese día fueron mis padres con unos amigos suyos a vernos y era una plaza muy grande preparada para una gran banda con una barra con los chavales del pueblo allá al lado y estaban de público estaban mis padres y sus dos amigos el resto eran los chavales del pueblo que estaban en la barra amigos de ellos y mientras estábamos tocando pusieron un USB un altavoz USB grande y pusieron reggaetón y ellos estaban en otra onda pero claro concierto penoso y recuerdo otra vez en un festi ¿sabéis la típica de saltar del escenario que te cojan? sí bueno pues salté del escenario y me cogieron y es guapo me cogieron pero es que me cogieron y hice todo el trayecto hasta el fondo de la sala bueno era un sitio muy grande hasta la barra donde me cogí una cerveza y volví al escenario ¿sabes? o sea saltar y claro aquí tienes dos ejemplos de que a veces es lunes y a veces es viernes y después de cada viernes hay un lunes y después de cada lunes hay un viernes entonces claro tú no puedes creerte Bob Dylan el día que pues eso saltas te cogen te llevan a la barra coge una cerveza y te vuelves al escenario con tu cerveza o el día que de repente y además están tus padres y sus amigos diciendo mi hijo se dedica a esto pero escúchame tú ya te has pasado el juego con eso de ir a la barra cogido por el público cogerte una cervecita y hola tú ya te has pasado el juego bueno pues vaya pero claro ahora que soy Bob Dylan no señores no porque al día siguiente me pasa lo otro y con mis padres y con mis padres delante ¿sabes? bueno pero por lo menos estaban tus padres apoyándote sí pero y también estaban pensando mi niño va a pasar mucha hambre ¿sabes? o sea todo esto pasa ya creemos aquí que la cultura es un valor es un valor para la sociedad y es un valor muy muy valioso entonces en este punto yo quería pedirle a Pedro que nos trajera un poema que quiera poner el valor eh Pedro nos encanta lo que nos estás contando es muy bonito tenerte aquí muchas gracias por venir nos gusta siempre despedir el programa con poesía te he pedido esto mañana por favor que elegías un poema así que dinos que hayas elegido y y receternoslo por favor bueno pues voy a hacer un poema voy a leer un poema de José Daniel Espejo que es un poeta de Orihuela que se llama Miguelito Battles de Pink Robots supongo que será algo así como Miguelito lucha contra los robots rosas perdona ¿contra qué? los robots rosas ala robot rosa hay una literación hasta en la traducción bueno yo que tanto sabía sobre el papel de la nada no sabía que la nada consistía en despertarse un lunes a las dos con la cama empapada y que aquello fuera sangre y que la sangre viniera del útero de Charo embarazada de tres meses de mi pequeño mi amado mi precioso hijo Miguel la nada prosiguió en una sala de urgencias una médico que dijo que no había nada que hacer y nos mandó para casa a esperar un milagro durante dos días que sabía yo de la nada o la nada de mí y ahí nos vimos las caras nos sacudimos bien y los días pasaron pero no como días normales hechos de tiempo sino como libros eternos de páginas iguales le dije tantas tantas veces las mismas frases que me dio miedo que te hartaras de mí te dije agárrate quédate ahí con la mamá te dije ven o salta de este lado o dame la mano hasta que se olviden de ti estos que vienen a buscarte y sobre todo te dije Miguel tienes que ver esto tienes que ver esto muchachito vas a ver entonces yo que tanto había leído de la nada me preguntaba sorprendido ¿qué tiene que ver? ¿qué es eso que estás viendo tan valioso ahora tras tus cursos de la nada tu licenciatura en nada ¿qué hay que merezca ser visto que no te puedes perder? ah esa era una pregunta difícil yo ya sabía la respuesta pero aún no podía formularla y miraba las montañas del sur de la ciudad repletas de pinos tostados los árboles de las aceras lo poco que a mediodía en julio se ve sin gafas de sol ni haber dormido más que nada miraba a las chicas las nubes en fuga el cielo azul y me repetía Miguel tienes que ver esto ¿cómo puedes decirme que vas a dejarlo todo? que te largas a estudiar el lenguaje de las sombras con todo lo que te tengo que enseñar con todo lo que aún no has visto por aquí pequeño Miguel y llegó el jueves como llega hasta en las pesadillas el final de la escalera y te vimos moverte en una ecografía con el corazón a 110 y sonreímos y a mí volvieron las voces a preguntarme qué era eso que había que ver tan importante si no creía en la nada y en el existencialismo yo tan leído que qué pasaba con Beckett entonces que le dijera a él lo que a Miguel un poco antes que volviera al redil y contesté ¿qué coño? y repetí qué coño señores de acuerdo que no hay Dios pero qué importa si tenemos esto o otro las montañas el camino hacia la playa en ese punto los dejó solos y hablé para Miguel y la brisa del mar y los pasteles de carne y la voz de Ken de Kerenang y Miyazaki y los libros de Sisek y los pechos de tu mamá cómo puedes pensar en perdértelo sin probar cómo puedes desechar sin hacerte tu lista de placeres irrenunciables contrastándolos todos sabiendo de qué hablas cuando hablas de amor otra cosa no te doy pero es suficiente y a cambio nada pido o acaso que no te hagas concejal de urbanismo ni traficante de armas que no le cuentes a las madres de tus amigos las palabras que te enseño en este poema lo mal que hablamos tú y yo cuando decimos la verdad los terribles insultos que lanzamos a los siervos de la nada ole 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 muchas gracias Pedro a vosotros nos vamos con el corazón muy caliente nos despedimos ya nos vemos en el próximo programa seguirnos en redes sociales en de Pedro Estillón Mundo Estillón Marina Marina ey, qué pasa gente nos vemos en la próxima no, joder seguir a Sergio Escribano por favor bueno, muchísimas gracias gente pero por la calle no nos vemos en la próxima hasta luego gracias Gracias por ver el video.